Otra noticia, también polémica, según el diario The Wall Street Journal, fuentes anónimas le han confirmado que el presidente electo podría reducir el personal del cuartel general de la CIA y de la Oficina Nacional de Inteligencia, por estimar que ambas instituciones se encuentran altamente politizadas. Según el diario The Wall Street Journal, Trump se encuentra molesto con la actitud de estas agencias en el escándalo de estos ciberataques rusos, y además considera que no reconocen su victoria en las elecciones. Por su parte, Sean Spicer, que es el secretario de prensa de Trump, aseguró que la historia es 100% falsa porque no hay planes para reestructurar a la CIA y mucho menos a la Dirección Nacional de Inteligencia. Spicer también aclaró que desde su designación el equipo de transición solo se ha dedicado a elaborar tentativas, pero nunca a tomar decisiones.